Soy Priscila Schettini, esposa del exdefensor del pueblo Freddy Carrion, preso ilegalmente desde el 16 de mayo del 2021 por un caso armado y forjado. Soy madre de tres niños. Soy profesional que ha venido luchando sola por la inocencia y la libertad de mi esposo. Nos hemos enfrentado al lado más cruel e inhumano e injusto del poder estatal. Enfrentar un proceso judicial implica tiempo y recursos económicos, recursos que ya no dispongo. La persecución me ha dejado sin trabajo y me ha cerrado todas las puertas. Sé que en el Ecuador no existe justicia. Por eso quiero llevar este proceso a instancias internacionales, no solo para limpiar el nombre de Freddy Carrion, sino también para exigir justicia y sanciones a los agentes estatales como la fiscalía, la policía, los jueces, quienes detuvieron ilegalmente y sentenciaron injustamente a Freddy. Quiero pedirles a ustedes su apoyo económico para continuar con esta lucha a través de nuestra página www.libertadparafredicarrion.com. En la pestaña donaciones, ustedes encontrarán mi cuenta Banco Pichincha en la cual pueden hacer depósitos o transferencias. También la aplicación de una del Banco Pichincha que pueden escanear el código QR para hacer directamente sus transferencias y también quienes quieran donar a través de tarjetas de crédito débito lo pueden hacer a través de la aplicación PayPal que se encuentra en esta página. Estas donaciones serán exclusivamente destinadas para la defensa internacional de Freddy Carrion. Hoy mi familia enfrenta un proceso injusto del cual el día de mañana ustedes o sus familias podrán enfrentarlo. Ayúdame a hacer justicia. Cuento con tu apoyo.